Y temas muy interesantes, y es que limpiar nuestro hogar es algo que hacemos todos los días, sin embargo, a veces nos olvidamos de asear los muebles, las cortinas y las camas, lo que ocasiona que acumulen polvo y también los famosos ácaros. Jacqueline Martínez nos ha preparado un reporte sobre la limpieza a vapor, un proceso fácil y rápido. Los detalles a continuación. Mantener unos muebles limpios e impecables no es solo cuestión de estética, sino también de salud, pues son el lugar preferido de los ácaros, unos pequeños animalitos que se alimentan de escamas de la piel y son muy dañinos para el ser humano. Y es importante sobre todo porque te puede producir alergias, enfermedades respiratorias, porque son bacterias que están dentro de los muebles. Para eliminar a estos pequeños invasores y, por supuesto, mejorar la imagen de sus sillones, cojines, colchones y demás enseres del hogar, puede optar por la limpieza a vapor. Primero aspiramos los muebles para extraer como la tierrita, la basurita, luego aplicamos el vapor, que ahí viene eliminando los ácaros y las bacterias, luego con nuestros químicos y nuestros champús los vamos cepillando, a manera de irles sacando las manchas. Lo mejor es que la tela y el cuero no se desgastan ni se decoloran, ya que usan máquinas profesionales y los productos adecuados. Utilizamos aspiradora, vaporera y los cepillos. Nos lleva entre una hora y media y dos horas la lavada y una hora y media y dos horas, cuatro horas la secada también. ProClean ofrece su trabajo a nivel nacional a un precio accesible y el servicio es a domicilio. Nosotros vamos a domicilio, si tienen un área donde les podamos realizar la limpieza, los realizamos ahí y si no, igual los podemos retirar y se los entregamos uno o dos días después. Al asear adecuada y periódicamente sus muebles, incrementa el 50% de su vida útil, lo que se traduce en un beneficio económico y protección en la salud de su familia. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martínez. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martínez.